Ya sabemos de qué se trata. ¿Y cómo estás tu chiquito? Bien, hermoso. Si te pregunté en el corte, contame ahora al aire. ¿Cuánto tiene ahora un año? No, cuatro, cuatro, cuatro. No, 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 cumple cuatro en diciembre. Bien, enamorada como mamá y apostando todo a que crezca como está creciendo, feliz, sano. Salvador, ¿no? Me cambió la vida. Sí, sí. Yo creo que acá en la mesa todas las que somos mamás, sí, vivimos para él. Es como que mi vida pasó de un segundo plano para formarla de él. Sí, recién estaba hablando de un quirófano hace un ratito, que estabas hablando vos o vos, y digo, yo hoy tampoco entraría. Me da miedo, después mi mamá me da miedo, es como que vivo para él. Y la voz. Sí, me cambió mucho la cabeza. Sí, trabajo, crío, estudia las corridas. ¿El papá lo ve? No puedo hablar mucho, perdón, no puedo hablar nada y prefiero preservar a Salvi y respetar la medida cautelar que tengo. Muchas gracias, me siento muy bien. Estoy bien. Sufriste mucho, Vicky, ¿eh? Me pasaste mal, ¿no? En la vida. Pero siempre con el amor de la familia y mi fuerza que es mi hija, siempre saliendo adelante. Pero cuando hay un hijo de por medio es muy doloroso, debe ser muy doloroso. Pero bueno, estás tranquila, estás tranquila. Es el amor verdadero. Lo que es doloroso son las cosas. La verdad que cada caso es articulado. Cada caso es doloroso. ¿Te gustaría enamorarte? Sí, yo amo el amor. Sí. Sí, me gustaría. No tenemos nada por ahí, no tenemos nada. No hay nada. Tampoco. Tampoco. No podemos hablar. Tengo otra medida cautelar. Una que no te permita hablar de tu corazón. Hay que venir a confesar. Se van a otros programas y cuentan todo. Y aquí no quieren contar. Hay que ir a contar. el paz martínez comanda paz